Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Turquía está con problemas para celebrarse y la Fórmula 1 ya piensa en una alternativa y espero que esta alternativa tal vez pueda ser el Gran Premio Malasia precisamente y bueno, perdón, porque restricciones sanitarias en este país podrían impedir esta sustitución de último momento y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, recientemente Turquía entró en el calendario Fórmula 1 de la temporada 2021 de manera similar como lo hiciera en el año 2020, el año pasado, aprovechando una vacante dejada por otra competencia en este caso, por la negativa del jefe de Canadá a realizar dicho evento la celeridad con la que se presentó el acuerdo deja entrever que Liberty Media ya estuvo mucho tiempo en esta alternativa sin embargo, este evento que debería tener como sede oficial el Stambul Park podría haberse forzado a la cancelación el gobierno británico, lugar donde están donde están la mayoría de las sedes centrales bueno, de 7 de los 10 conjuntos de la Fórmula 1 decidió incluir a Turquía en la lista de países a evitar excepto circunstancias extremas aludiendo a las medidas sanitarias bueno, Liberty Media dice que se está manteniendo al tanto el problema así como están evaluando posibles alternativas con el propósito de evitar contravenir las indicaciones del gobierno local y lo que sería más problemático tener que afrontar largas cuarentenas después del regreso de Turquía más teniendo en consideración que el Gran Premio de Francia es solamente dos semanas después bueno, también ha habido quejas de parte de la caravana del Gran Circo que suele acompañar a la Fórmula 1 a los que se propuso una serie de alojamientos en los que pasaron una breve cuarentena en la llegada a Turquía con unos precios bastante altos que harían inviable la aventura bueno, Liberty Media se sigue guardando al circuito normal de Mugello bueno, recordemos que el circuito de Mugello recordemos que el circuito de Mugello el año anterior fue la sede oficial del Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1 y además recordemos que ahí se celebró la participación número 1000 de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1 podría estar como comodín para una cancelación de última hora tal como ocurrió el año anterior, o sea 2020 bueno, este trazado normal italiano estaría dispuesto a tomar el evento pero también se señala a Nürburgring como posible evitando repetir un tercer Gran Premio en Italia y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido